Hola, queridos amigos, estoy tratando de subir una bonita canción romántica de Los Ángeles Negros. A ver cómo sale. Permiso. A ver cómo sale. Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió y tan mañana brilló el sol. Si hoy el cielo se cubrió y tan mañana brilló el sol. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero encontrará. Y volveré. Como un ave que retorna a su nivel, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre siento, tú me das, que tú me das. No sufras mal. No sufras mal. Y tal mañana nuestro llanto quedé atrás. Y si me dices que tu amor me esperará. Tendré la luz que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré. Y volveré. Como un ave que retorna a su nivel, verás que pronto volveré y me quedaré. Y volveré. Por esa paz que siempre, siempre, tú me das, que tú me das. Y volveré. A tus brazos caeré. Las estrellas brillarán. Y nuestro amor renacerá. Las estrellas brillarán. Y nuestro amor renacerá. Muchas gracias, gracias.